Pero les pregunto, ¿qué ha hecho el gobierno actual de Morena de obras importantes en el Estado? Perdón, no les escucho, ¿qué ha hecho? Perdón, que registren los medios, ¿qué han hecho? ¿Hicieron algo en la Mixteca? ¿En la Sierra Norte? ¿En la Sierra Negra? ¿En la región de San Martín? ¿En Puebla Capital? Pues nosotros, con Puebla de Diez, vamos a construir 10.000 calles en la zona metropolitana. 10.000 calles en el interior del Estado con el apoyo de los municipios. 1.000 nuevos kilómetros de carreteras y caminos. 1.000 nuevos parques y espacios públicos. Porque ahora en mi gobierno sí habrá obras de calidad y servicios públicos en todo el Estado. Con estas 10 propuestas, con estas 10 propuestas de Lalo que ya están publicadas, chequen bien en nuestra página oficial de Lalo Gobernador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!